En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera pregunta, la fecha de vencimiento de un pagaré por cobrar es el día de la venta. b. El día en que se firmó el pagaré. c. El día en que se debe reembolsar el pagaré. d. La fecha del primer pago, e. Es el último día del año. d. Pasaremos por el proceso de eliminación ahora, la fecha de vencimiento de un pagaré por cobrar es el día de la venta. Así que el día de la venta es el comienzo de la nota, y la madurez que uno pensaría sería cuando madura, algo así como el final de la misma. Así que probablemente no sé aún. Vamos a decir ve el día en que se firmó la nota. Y de nuevo, eso probablemente sucede al principio de la nota. Y también podemos pensar que a y b podrían anularse mutuamente. Posiblemente ocurriendo en un periodo de tiempo similar. El comienzo de la nota, el mismo día, posiblemente. Así que probablemente no sé a b, voy a tachar eso. c. El día en que se debe reembolsar el pagaré. Ese es el final de la nota. Y creo que ese sería un plazo más razonable para el vencimiento de un pagaré. d. Dice, lo dejaré por ahora. D. Dice la fecha del primer pago. Y se podría pensar que la fecha del primer pago es una especie de vencimiento, en cierto sentido, pero no ha madurado completamente para esa fecha, porque todavía está en marcha, ya sabes, no es, sí, y luego él dice, es el último día del año. Y ese es un número arbitrario. No necesariamente tiene que ser el último día del año. Así que eso no es, es todo dejarse y de y dice, una vez más, que la fecha de vencimiento de un pagaré por cobrar es e, la fecha en que, el día en que el pagaré debe ser reembolsado, o de, la fecha del primer pago. Y de nuevo, se podría pensar que el pago sería cuando esté maduro. Y, sin embargo, aún no está muerto, ¿verdad? Todavía está en marcha. Pero en realidad la madurez, en este caso, casi significa cuando es cuando muere, ¿verdad? Cuando la cosa está hecha, y va a hacerse, el día en que se debe pagar el pagaré. Ha sido, ha madurado en la fecha de la fecha de vencimiento, básicamente al final de la misma, y va a estar, ya sabes, hecho después de esa fecha de vencimiento. Así que la respuesta va a ser C. Vamos a decir que la respuesta es que la fecha de vencimiento de un pagaré por cobrar es e, el día en que ese pagaré debe ser reembolsado. Siguiente pregunta, todas las siguientes afirmaciones con respecto a la valoración de los créditos por cobrar son verdaderas, excepto a, se prefiere el método de provisión para los incobrables a menos que los incobrables estén en el material. b, las cuentas por cobrar deben declararse netas de los incobrables estimados. c, los gastos por incobrables estimados deben registrarse en el mismo periodo que los ingresos relacionados. d, tanto el porcentaje de las ventas, el porcentaje de las cuentas por cobrar, se puede utilizar para estimar la provisión para cuentas de dudoso cobro. y e, el gasto por deudas incobrables se registra mejor cuando se determina que es incobrable. Bien, repasemos esto de nuevo. Todas las siguientes afirmaciones con respecto a la valoración de las cuentas por cobrar son verdaderas, excepto que recuerde que las cuentas por cobrar, las estamos evaluando o valorando. Probablemente lo vamos a hacer analizando los dos tipos de métodos para cancelar las cuentas por cobrar o valorar las cuentas por cobrar, que son el método de cancelación directa y el método de provisión. Ahora recuerde que siempre que trabajamos en estos problemas, generalmente pensamos que el método de asignación es el método preferido a usar. Así que ese es probablemente el que vamos a inclinar como el mejor método, si alguna de estas afirmaciones indica cuál método es el mejor. Entonces, primero dijimos que el método de asignación es el método del ratón para los incobrables es preferible a menos que los incobrables estén en material. Y eso parece razonable. El método de la concesión es el método preferido a menos que suceda algo gracioso, como si fueran de naturaleza inmaterial. Así que eso parece cierto, y por lo tanto no es la respuesta correcta. b. Las cuentas por cobrar deben informarse netas de los incobrables estimados, y eso es bajo el método de provisión en lugar del método de cancelación directa. Este es el método de asignación. Así que eso parecería indicar que necesitamos usar el método de la asignación, lo cual parece correcto, o ese suele ser el método preferido. Y luego se dice que los gastos por incobrables estimados deben registrarse en el mismo periodo que los ingresos relacionados. Y de nuevo, ese va a ser el término. Esa es la otra cara del crédito. Puede que no pensemos tanto en eso, pero eso es realmente lo que está haciendo el método de la asignación. También está tratando de hacer coincidir el principio de correspondencia de los ingresos y los gastos relacionados obtenidos durante el mismo periodo de tiempo. Así que eso es cierto y, por lo tanto, no es la respuesta correcta. 2. D. Tanto el porcentaje de las ventas, el porcentaje de las cuentas por cobrar, se pueden utilizar para estimar la provisión para cuentas de dudoso cobro. Así que, de nuevo, esto nos dice que estamos usando el método de asignación, no el método de cancelación directa. Y hay dos formas en las que podemos estimar lo que no puede ser esa asignación para cuentas dudosas, ya sea el porcentaje del método de ventas o el porcentaje de cuentas por cobrar. Y esos son dos métodos válidos que podemos usar para que uno no sea correcto, que sea correcto, por lo tanto, no sea la respuesta correcta. Y luego dice que el gasto por deudas incobrables se registra mejor cuando se determina que es incobrable. Ahora bien, eso describe el método de cancelación directa, que claramente no es el método que estamos buscando aquí, porque nosotros, cada vez que miramos estos, siempre vamos a decir, bueno, el método de asignación es el que quieren, ¿verdad?, el que se supone que tiene el mejor principio de coincidencia y se alinea mejor con nuestros conceptos contables. Por lo tanto, E parece ser incorrecta y, por lo tanto, es la respuesta correcta para esta pregunta una vez más, todas las siguientes afirmaciones con respecto a la valoración de las cuentas por cobrar son verdaderas, excepto E, el gasto por deudas incobrable se registra mejor cuando se determina que es incobrable. Por lo tanto, E, por lo tanto, no es verdadero y, por lo tanto, es correcto. Yo. Yo. Yo.